Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Marrakech de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, el ganador de la segunda carrera de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E, que se disputó en Marruecos, en Marrakech precisamente, bueno, el ganador fue el belga del equipo Magintra-Geron de Ambrosio y bueno, como sabemos, el belga se llevó la victoria en el mencionado IPRIX y lo acompañaron en el podio los pilotos del equipo en visión Virgin Racing, el holandés Robin Frings y el británico Sambert, segundo y tercero respectivamente y bueno, recordemos que además Jean-Éric Barnier, a pesar de que cometió un error, a pesar de que cometió un error en la primera vuelta, al inicio de la primera vuelta, bueno, pudo remontar hasta la quinta posición detrás de Alexander Sims y bueno, recordemos que, recordemos que los dos pilotos del equipo DMV Andretti estaban liderando la carrera hasta que tuvieron un incidente que bueno, Antonio Félix Tacosta, el piloto portugués, abandonó y bueno, y Alexander Sims, lamentablemente con el error que tuvo, terminó en el cuarto lugar detrás de los tres primeros y bueno, y atención porque el 26 de enero, la próxima carrera de la Fórmula E que se va a disputar será aquí, ni más ni menos que en Santiago de Chile en el, en su nuevo, en la nueva pista del Parque O'Higgins, que será el próximo 26 de enero, es decir, a fin de mes y bueno, voy a esperar con ansias esta, ese próximo evento y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao